Hola, buenas tardes. Estamos acá en la comunidad del 9 de Julio, acompañando a la familia González. Venimos por una situación muy complicada que tiene el niñito Brandon, un niño de apenas dos años. Lo estamos viendo, la verdad es terrible. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Leonardo González. ¿El tuyo? Melina Alfonso. Leonardo y Melina son los padres de Brandon. Contame, ¿qué pasó en el hospital del Samick, en El Dorado, que no te dan el tema de los papeles para la discapacidad? ¿Y quién es la pediatra y la médica que la tienen a él que tiene la negativa con vos con ese tema? Yo hablé con la doctora Piris Carolina y me solicitó nuevamente todo el historial clínico de él, que tiene diferentes tipos de estudios, porque él es un niño totalmente discapacitado. Y no me quiso dar el CMO de él, porque yo no puedo hacer todos los estudios, porque como acá no hay ambulancia, 9 de Julio ni nada de eso, no puedo trasladarme a Posadas para poder hacerle los estudios, porque la mayoría de los estudios de él es allá, porque él nació allá. ¿Qué discapacidad tiene a simple vista? Yo no interpreto bien. Contame vos. Eres parapléjico, es no vidente, tiene epilepsia y eso. Veo que tiene una sondita a simple vista. Sí, él tiene un reflujo grado 4, que él tiene que alimentarse solo por sonda, no puede digerir nada por boca. Y también tiene que tomar medicamentos para dormir y distintos tipos de vitaminas. La encargada de salud de esta zona de 9 de Julio y Santiago Linier, Sandra, esta señora que está encargada acá, Sandra Sanabria, ¿se acercó, habla con vos, te presta en colaboración del municipio o del área de salud de la provincia? No, ella nunca vino acá a mi casa, ni siquiera a darnos el saludo. Yo estaba embarazada, sí, ella estuvo acá con mis padres, con mi otro bebé que estaba acá, porque yo estaba internada más tiempo con él en Posadas. Y ahí sí, pero después de que se me murió un bebé, porque eran tres gemelar, no me dieron más asistencia. ¿Por qué? Porque dijeron que yo ya podía arreglármelas con los dos. Con la misma situación, increíble. El ministro Oscar Alarcón, ¿supiste algo de él? Si alguien le comentó algo, ¿sabés algo de él? Sí, él fue quien me trasladó a Posadas cuando yo me quedé internada acá en el SAMIC, que fue el 5 de junio de 2020. ¿Vos pediste para hablar con el director del hospital SAMIC, con toda esta situación, ante la negativa, con él? Sí, pedí para hablar, pero nunca estaba, nunca lo registré en el hospital. ¿Y el tema de la municipalidad del 9 de julio? ¿Cómo es el trato? ¿En qué te colaboran? ¿En qué te ayudan ellos? ¿Te ayudan algo? No, ellos a mí no me ayudan nada. Las veces que les pido las cosas, siempre se niegan y no me asisten con nada. Me contabas fuera de cámara que el municipio hizo una casa, supuestamente le hizo una casa de material y con rampa y todo eso le hicieron firmar a la señora. Miren, yo no veo ni una casa de material acá, es la misma casa precaria, tipo no sé qué, con todas las rendijas y ya se viene el invierno, tipo muy, muy precario, muy precario totalmente. Ah, y por cuestiones de gotera, la municipalidad le puso una carpa negra arriba, ¿no? La verdad, un gran acompañamiento del gobierno desde Municipal de Rubén Cobler, ¿no? O sea, estamos ocupados en la sel que cuidando a su gente. Para redondear todo eso, ¿qué más necesita él con el tema de alimentación que vos me decías? Él necesita la leche, que es todos los meses que él consume la Nutrilón 1, que es la única leche que él puede tomar, porque la otra leche no puede tomar. Claro, por el sistema gástrico. Vos me hablabas también del tema de la vista, de qué discapacidad tiene él en la vista. Él tiene un 95% de discapacidad solo en la vista, porque él fue operado por rayos láser. Al nacer, él tuvo un derrame cerebral en mi vientre, digamos, por eso fue el motivo de que se me murió mi otro bebé, que era gemelar con él. Es increíble que esté pasando esto en el 9 de julio, que esté pasando esto en las narices de los responsables de la salud de Sandra, esta señorita Sandra Sanabria, que es la responsable de salud de la parte 9 de julio de Santiago de Liniere, y que el director del hospital, el señor Rodrigo Durán, no la haya atendido a esta familia, que la verdad necesita, y más allá es tremenda la situación de la municipalidad de 9 de julio con Rubén Kohler, de que le hayan mentido a la sociedad de 9 de julio. Yo no veo ni una casa de material. Esto es lo que construyó la municipalidad para ello. Creo que tiene 3x4x3, 4x3, y la verdad tenía gotera porque es de cartón el techo, y como se reclamaron por la gotera, le pusieron simplemente una carpa negra arriba. ¿El señor tenés empleo ahora? Ahora estoy haciendo algunas changas nomás, eso, y lo que hay nomás, porque a veces también tengo que acompañarle al hospital y no puedo. Y a veces necesitamos alguna ayuda, porque no es fácil la situación. Con ellos tenemos los dos de Bel, el hermanito también, es chiquito todavía, a veces ya no puede ir con los dos, y es que hago lo que puedo, por ahí hago una changa, pero no me alcanza como para hacer yo la casa, para no pedirla, no molestarla al intendente de 9 de julio. Porque las veces que fuimos con ella, dijeron que no estaba, que nos iban a llamar, nunca llamó. Ella le escribía constantemente a la secretaria ahí, a Sara Katz, y lo que hizo, ella tuvo que grabar todo, un día se armó el tiempo, lluvia, goteaba ahí adentro, estuvimos ahí arriba con los bebés, y ella grabó y le mandó los videos a Sara. ¿Qué hizo ella? Vino con una carpa. Con eso ya... Y así quedó con una carpa. La verdad, la municipalidad ni el sistema de salud no tienen vergüenza de lo que están haciendo por esta familia en 9 de julio. La verdad, se merece. Esto no es mentira, esto acá tenemos al niñito, al niñito Brandon, con esa situación, con esa sondita que le cuelga de las nariz. Es impresionante verlo, es impresionante el sufrimiento, la tristeza de su mamá y su papá. No, no es fácil tener dos o tres niños con la misma situación. No es fácil, es muy cierto lo que dice el niño. Bueno, un mensaje para esta señora del hospital que te niega esta situación de darte el tema para la discapacidad. ¿Qué mensaje tenés para ella? Lo único que pido es que sean más coherentes y que puedan ayudar un poco más, porque nosotros no pedimos por nosotros, sino por los chicos que tenemos, que no tenemos ese privilegio de nosotros de darle todo lo que ellos necesitan. Bueno, vieron esta situación, es terrible. Yo creo que sí se merece la atención inmediata del gobierno municipal, provincial y del director Rodrigo Durán, porque la verdad, la responsabilidad también viene de su área, porque el hospital central que tenemos nosotros está en el grado y el director se olvidó de que tiene que... El doctor hizo un voto hipocrático de salvar vidas. Bueno, acá está una vida para salvar, para cuidar. Bueno, y a Rubén Coulter, bueno, Rubén, ocupate más de tu gente, chamillo, déjate de joder en la cel. Y también para Sandra Sanabria, dejaba atender otras camas y venía a atender a los ciudadanos del 9 de julio. Bueno, me da mucha bronca que hagan esto y que se presten a cuestiones que no tienen que ver con la... para lo que ellos le eligió a la gente, ¿no? Porque bien que la gente lo eligió, porque Sandra Sanabria es concejal también. Más allá tiene doble, o sea, cobran dos lados. Cobra como concejal y también cobra como responsable de salud de Santiago de Linier y de 9 de julio. Bueno, este es un informe que vamos a hacer, vamos a subirlo a todas las redes para que la gente, la comunidad vea y la propia comodidad de 9 de julio, vean la casa que está acá arriba, todo esto acá atrás de ellos. Esta es la casa que dice la señora Katz y Sandra Sanabria y Rubén Cobler que le hicieron a ellos y que subieron las redes sociales de que ellos lo hicieron. Bueno, mucho gusto, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Porque gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos. Gracias a ustedes por venir y tomarse su tiempo.